Las mujeres tienen una gran habilidad para la ciencia, más que los hombres me atrevería a decir, pero lamentablemente de manera social no se interesan mucho por esta área. Las razones de esto podrían ser la educación en sus hogares, tabús y estereotipos, algo que es aún desconocido. Sin duda, cuando hablamos de mujeres científicas, la más famosa es María Salomé Esklondowska Curie, conocida también como Marie Curie, quien es un gran ejemplo tanto para las mujeres como para los hombres, y la ciencia en general. Ella fue la primera persona en ganar dos premios Nobel, dio los primeros pasos en el estudio de la radioactividad, y fue la primera mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. Sin duda una verdadera heroína para la ciencia. Pero el día de hoy les quiero hablar de un hombre, que quizás no esté a la altura de Marie Curie, y que es mucho más desconocido, pero de igual forma fue un gran aporte para la ciencia, y tiene una gran historia junto a Marie Curie. Su nombre es Pierre Curie, descubridor de la piezoelectricidad y ganador del premio Nobel de física de 1903. Creció en una familia no tan convencional, su padre lo educó en casa, y desde pequeño mostró facilidad por las matemáticas. Esto le dio facilidades para sus estudios, pero por causas económicas, no pudo terminar su doctorado, lo que lo llevó a ser asistente de un laboratorio de la Universidad de París, llamada coloquialmente como Sorbona, con un sueldo pésimamente remunerado. Él empezó a realizar investigaciones con su hermano Paul Jacques Curie, sobre el magnetismo. Incluso él fue quien determinó el punto de Curie. Pero a los 35 años, él vio algo que hizo palpitar su corazón. No se sabe con exactitud cómo fue del todo su vida privada, pero estoy seguro que fue lo más hermoso que sus ojos vieron ese día. Una mujer muy fina de 27 años, hermosa y prometida hacer una revolución en la física de aquel entonces. Estoy seguro que los nervios se lo comían, su piel se erizó y su corazón latía a mil por hora. Era la mujer más hermosa que jamás había visto. Su nombre actual era Marie, la mismísima Marie Curie. Se enamoró perdidamente de ella y sin dudarlo, en 1885, se casó con ella. Dejó su trabajo sobre el magnetismo y se unió a un proyecto de investigación con Marie. Poco más tarde, en 1898, el matrimonio anunció el descubrimiento del radio y el polonio. Pierre cedió el nombre a este último a Marie, quien le puso así ya que nació en Polonia. Amor, compañerismo, cooperación mutua, estoy seguro que Pierre daba todo por ella. Pero el destino les tenía una mala pasada, pues durante los siguientes años, sus condiciones de trabajo fueron muy precarias. De toneladas de material solo obtenían gramos de polonio. Esto los mantuvo con el ánimo muy bajo, pero Pierre siempre estuvo a su lado. La recompensa llegó y tanto Pierre como Marie ganaron el premio Nobel de física junto a Henry Becker, por descubrir la radiación. Es la historia de amor perfecta, el amor incondicional de Pierre a su esposa. Pero lamentablemente, Pierre fallece de una forma brutal. El 19 de abril de 1906, durante la mañana, él sale muy distraído ya que se encontraba muy enfermo por los efectos de la radiación. Y en la calle, un coche con caballos lo atropella. Lamentablemente, él falleció a la edad de 47 años. La historia de Marie y Pierre se rompe a partir de ese momento. De ahora en adelante, solo sería Marie, quien continuó su vida y mantuvo un luto y su angustia enorme durante un buen tiempo. Aún era joven, tenía 39 años, por lo que 5 años después, ella se volvió a enamorar, lo que es completamente normal. El problema real es que de quien se enamoró fue de Paul Langevin, discípulo de Pierre y un físico famoso de la época. El único problema es que Paul era más joven que ella, algo que en esa época era un tabú, sumado a que él estaba casado. Paul estaba en trámites de divorcio con su esposa y realmente amaba a Marie, como ella él. Pero la esposa celosa creó un escándalo y la prensa amarillista la catalogó como un arroba a maridos. De hecho, la presión fue tal que una multitud protestó de manera violenta fuera de su casa. Ella tuvo que irse del lugar y decidió terminar la relación con Paul, con quien siguió solamente una relación de amistad. Un segundo premio Nobel cambió un poco el tabú que la sociedad tenía contra ella. Honestamente creo que Paul y Marie se amaban, pero el peso social y el tabú pudo más con ellos. Marie continuó su vida sin pareja, y pese a que la relación Paul-Marie hubiese sido quizás una segunda historia de amor increíble, Pierre dejó una marca en el corazón de Marie que no se pudo volver a igualar. El 4 de julio de 1934, Marie muere por anemia, y se cree que fue por causa de la radiación. Hay que tener en cuenta que ella y Pierre descubrieron la radiación, por ende no sabían los efectos nocivos que estos pueden tener. Ella volvió a estar en cierta forma con Pierre, ya que fue enterrada junto con su marido en el cementerio de Ezeaux, cerrando así un ciclo de la historia de amor más grande jamás contada en la ciencia. Los clichés como que el amor trasciende más allá de la muerte pueden ser reales, por dos razones. Irene Curie, hija de Marie y Pierre, gana un premio Nobel junto a su marido Jean Frederic, repitiendo parte de la historia de sus padres. Y la segunda razón, y la más sorprendente, es que ellos vencieron a la muerte, pues su historia es contada hasta el día de hoy, como lo es en este video. Sin duda Marie Curie fue la más grande mujer de la historia de la ciencia, y también la mujer que más amó Pierre en su vida, creando juntos una historia de amor en la ciencia que es más poderosa que la radiación. Déjame en los comentarios si te ha asombrado esta parte de la historia de la ciencia. Me gustaría igual que las chicas me dejaran en los comentarios qué tipo de contenido les gustaría ver, para así llegar a más público femenino y mejorar mi contenido. Y recomiendo el canal de Star 3, un canal de divulgación científica liderada por tres astoronomas chilenas. Visiten su canal, y espero le den todo su apoyo. Los respaldos históricos de esto en la descripción del video, y recuerden que video todos los lunes. Soy Wikiseba, y este es el lugar donde el amor y la pasión rompen la realidad. Adiós Wikisapiens.